Muy buenas gente, en este vídeo os enseñaré la localización de todos los dados del mapa necrópolis de Osgol. No hay ninguno detrás de ninguna misión secundaria, pero hay uno detrás de un jefe y algunos detrás de barreras, así que fijaos bien dónde desactivo la barrera antes de pillar esos dados en concreto. Dicho esto, os dejo con ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.